No, con Isis, Love, Peter, ay no, bueno, tengo mucho miedo porque como saben me he ganado todas las escenas hasta ahorita Pero estoy casi segura que estas no tendré tanta suerte, por lo menos no estoy muy segura y como estoy haciendo las guías me da mucho miedo no ganar a la mano, pero bueno, continúo Sé perfectamente que aunque me apetecía estar sola con Sara, la niña no me dejaría en paz, me perseguiría hasta el fin del mundo Corre como un demonio hasta mi, se coja mi pierna con una fuerza muy superior a la de una niña de su edad Pongo un gesto de adiós a la normalidad, adiós a mi inocencia, ay no ¿Qué haces aquí? Es la primera vez que te encuentro cuando vuelvo del colegio Me sonríe con esa sonrisita maliciosa y maléfica que conozco muy bien y luego gira la cabeza hacia Sara ¿Quién es? Uck La niña pone cara de desprecio y cruza los brazos sobre su pecho, claramente descontenta de que yo esté acompañada Pues sí, Lori, no eres la única en el mundo Sara parece bastante incómoda Prefiero ser amable Lori, qué bien que te haya encontrado, te presenta Sara, mi mejor amiga ¿Por qué necesitas a una amiga si me tienes a mí? Ay, empezamos mal Estoy segura de que tú también tienes muchos amigos en el colegio No, no me gustan los demás, son tontos, no quieren jugar a mis juegos Si en el colegio también sus juegos son con... Sus juegos consisten en colgar a alguien o asesinar, puedo entenderlos Sara se acerca suavemente a la niña, parece a la vez aterrorizada y fascinada ante la pequeña criatura con el pelo rosa Hola, Lori, estoy encantada de conocerte La niña sigue enfurruñada y no le responde Ay, es que no sé Le digo que responda, dejo que siga enfurruñada ¿Le digo que responda? Lori, cuando un adulto te habla, no es muy educado no responderle, no quieres presentarte ¿Y por qué me he ido a presentar? A ver Lori Muy bien, hola, soy Lori Bartoli, encantada, bla 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 Ay, parece como... sería como un trogo, versión miniatura y en niña A veces me desespera, de verdad Suspiro y cojo de la mano a la niña De todas formas, vamos para el mismo sitio Mira a Sara y le saca la lengua, una educación para empezar de cero Lo siento, Sara, Lori es a veces un poco especial Por decirlo suavemente Sara sigue mirando a la niña con confianza, mezclada con curiosidad y luego levanta los ojos hacia mí No conocía a su hermana pequeña, es un encanto Es verdad que es un encanto Aunque su comportamiento deja algunas veces que desear, hay que reconocer que es realmente un encanto Lori muestra una gran sonrisa y me lanza una mirada del tipo, ya te había dicho que era la más encantadora Podemos ir las dos juntas el resto del camino, ya puedes irte Sara Ah no, te he dicho que te acompañaría y esta vez lo haré hasta el final Además, con una niña nunca hay que descuidar la seguridad Si ella supiera, Lori es bastante más fuerte que tres hombres adultos De hecho sí, caminamos un momento en un silencio tranquilo Así que Lori es capaz de estar tranquila a veces Dices Esto siento realmente bien El silencio con Lori es algo bastante raro Por tanto apre... Precioso y fácil de apreciar Cuando llegamos a la casa, vemos a Peter en la escalina Me miro un momento sin decir nada Tengo la impresión... Ay ya vi la mirada de estos dos Tengo la impresión de que está enfadado conmigo Parece contrariado ¿Será porque he venido con Sara? No Qué cara dura El que ha estado con Dorothy por la tarde Gracias por haberme acompañado Sara, eres muy amable Nos vemos mañana Sara se inclina hacia mí y me da un beso en la mejilla ¿Y eso? Ah, Peter Peter Hasta mañana Adiós, Lori Dice adiós con la mano y se aleja Me doy la vuelta y cruzo la mirada de Peter Pues sí, está enfadado Cierro la puerta de la casa y me deja sola color y la escalina Escalinata Creo que la estaba leyendo como escalina ¿Qué trae mi dislexia hoy? Perdónenme Hasta ella parece sorprendida por su comportamiento Suspiro ¿Llegaremos algún día a estar en la misma longitud de onda? Depende No me lo parece Puede ser, no sabemos Hoy por fin es el gran día La fiesta de la universidad Me cuesta contener mi emoción Hay stands por todas partes Y la gente está disfrazada Hasta los profesores participan y se mezclan encantados entre los estudiantes En estos momentos pienso en la vida de los estudiantes Es como un trocito de paraíso Los animadores se han esforzado con una coreografía endiablada Y los futbolistas se exhiben en el terreno de juego Hay gente por todas partes Y un bullicio Sí, bullicio Que parece no terminar nunca Me siento bien Me gusta la multitud La agitación Las fiestas Estoy totalmente en mi elemento Esta tarde Peter va a tocar delante de todas estas personas No sé cómo lo hace Ya estaría nerviosísima Estoy impaciente por oírlo tocar Y a la vez me agobio un poco por él Aunque sé que es capaz de seducir a un público entero con sus dedos mágicos ¿De qué forma? Pero Peter suele ser tan reservado y tan secreto Velo en un escenario con los focos hacia él No puedo evitar encontrar todo esto un poco extraño Seguro que lo hace muy bien Obvio Ay, bueno, ya me está emocionando Pero igual ya sé que hay una escena secreta ¿What? Wow, no he visto lo que hace por tal A ver, no me voy a salir o nada Ya no me salió Bueno, se vio muy extraño Ahorita luego si me la encuentro después la enseñaré Miren, pues como ven Me faltan muchas imágenes Sé que son 19 imágenes Y tengo que comprar la mayoría Porque la mayoría no me las voy a ganar Yo sé El problema es que tengo que hacerles guía Entonces tendré que ver la manera de ganármelas Empezaré de la historia de Peter Deseo la aplicación de IsisLab Obviamente no está vinculada a mi cuenta Pero pues bueno Así ya podrán tener la seguridad de una guía Eso creo Esperemos Si no pedir ayuda Pero en fin Les quiero a todos Bye La verdad de haber subido Peter muy tarde No estuve en mi casa Lo siento Ahora sí, bye